Música 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 Yendo lo mito impotente aquí ma Paso mi corazón talle en herida Entendí a mi que get fucked en vida Pedí tu chino no pensas si na Mostrele coche no cuora mira Ando yunca en obi basina So so qui raut la que te ne pipa Ando a mi mente mi esta riba sinfra Ando a diaba en de ploia mami Pero to acma coi camin di blaci Posaco mi tu fue chiqui de en caia Mi que boraba cu mi riba nada Fue chiqui tu tay en coma pasa Tu me coche ando square de en cara Mi te levante que de rinsie uami Tu fue chiqui tu nan keki brah mi Llega a ser canto caricia mi Mi guste salgo moto aine pa mi Ca tu me da full design mi te va cubo Ni ma se quina en pape mi te shine cubo Bube que 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 a film que de fly cubo Ni masi que no pape mi te shine cubo Bube que que de diseño mi te va cubo Mi masi que no pape mi te shine cubo Bube que que a film que de fly cubo Ni masi que no pape mi te show Y ando lomito impadente aquí ma Asumí cura son de llen y herida Senti yo mi que que fobte en vida Y de dos si no no pensas sin Mostre le coche no por a mira Ando yunca y no beba sin Subirotla que tenne pipa Ando a mi mente me está de basifra Ando diabo el de ploia mamí Pero tochme que me indiblaci Ando diabo el de ploia mamí Pero tochme que me indiblaci Mi tungai cu taturora riba flex Dusi subiribă mi ba mi stres Simi sali full design mi te dres Es nangu conosemi sa ta cheng mi ta Un gai simpa sensi cu bocai de nervia Pa riba for life mi te reprezenta Mi mama ta bisamiua cu king bo te dry Mi mufta apart mi imborout cu tu gai Dusi lobo loran am visita simi cai Stepnambire treinta ta mesora mi te bai La revedere ta mesora mi te dres Bate la revedere ta mesora mi te dres